Las artesanías son otra expresión del alma de Yucatán y el corazón de su gente. La Fundación Haciendas del Mundo Maya es una organización sin fines de lucro que trabaja en algunas comunidades rurales mayas con la finalidad de apoyar el desarrollo y el mejoramiento de su calidad de vida. Nuestro proyecto más importante que desarrollamos es la formación de talleres artesanales que nuestro fin es rescatar las técnicas y desarrollar nuevas habilidades en la comunidad que se habían ido perdiendo. Tratamos de dirigir el producto a un mercado de alto poder adquisitivo para que sea más valioso y apreciado el trabajo que implica el rescatar ciertas técnicas que llevan mucho tiempo para su elaboración. Nosotros los descendientes de los mayas y prácticamente los mayas también existentes todos tenemos una particular cosmovisión que si bien es cierto puede tener matices asombrosos en algunos casos no encuentra contradicción con el conocimiento moderno al contrario se complementan y de esta manera nosotros vemos que puede entenderse mejor el mundo del pasado que ha logrado sobrevivir hasta nosotros y la modernidad que hoy necesariamente nos abarca. Gracias.